TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental, con el fin de generar oportunidades laborales para los casanareños, llevó a cabo la firma del Acuerdo Territorial para la Promoción del Empleo en el Departamento de Casanare. A través de convenios, de acuerdos y de inversión, a través del Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Gobernación de las Alcaldías, haciendo equipo podemos sacar adelante este desarrollo económico y social del cual estamos hablando desde que iniciamos nuestra Administración. De promover el desarrollo de los centros de empleo como entes, donde uno, por un lado, se puede desarrollar más capacidades para el empleo y por el otro lado se pueden encontrar esas vacantes que muchas veces la gente quiere saber dónde están, pues ahí la idea es que se puedan encontrar. En el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol, la Gobernación de Casanare, en conjunto con Corporinoquia, el Ejército Nacional, Nodo Cubiagua, Jóvenes de Ambiente, Motocross del Oriente, Defensa Civil y las Alcaldías de Yopalpa, de Ariporo, Nunchiaya y Atocorosal, con el propósito de generar conciencia en la comunidad casanareña para la preservación y cuidado del medio ambiente, realizó la siembra de especies nativas de flor amarillo, flor morado, cachimbo y ocobo. La Gobernación de Casanare viene trabajando fuertemente en el tema de la protección ambiental. Tenemos una meta muy importante en nuestro Plan de Desarrollo Casanare con Paso Firme, que es la implementación de un millón de árboles en un programa muy importante que es Adopto un Árbol Siembra Vida. Hoy sembramos 1.250 plántulas en el departamento de Casanare. Invitamos a toda nuestra comunidad a que cuidemos nuestro medio ambiente, a que cuidemos nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas, nuestros ríos. La Gobernación de Casanare realizó una visita a la planta de beneficio animal del municipio de Aguazul con el fin de optimizar su funcionamiento. Estamos fortaleciendo una cadena muy importante, o la más importante que hay en el sector, con el departamento de Casanare, que es la ganadería. Vamos a colaborar con la gestión para el mejoramiento de esta planta de sacrificio que ha soportado no solamente el sacrificio del municipio de Aguazul, sino que también ha soportado en momentos del cierre de la planta de Yopal, el sacrificio de Yopal, Aguazul y otros municipios. De otra parte, se realizó un recorrido por la Plaza de Mercado, donde en conjunto con la Alcaldía de Aguazul se viene apoyando a los pequeños y medianos productores con los mercados campesinos. Para iniciar mercados campesinos en el municipio de Aguazul, con el fin de fortalecer toda la cadena de valor del municipio de Aguazul. Y de igual manera, estamos trabajando un proyecto muy importante para el centro de transformación y de acopio de piña para el municipio. Un trabajo en conjunto con la Alcaldía, con el fin de fortalecer esta cadena de piña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.